Mi más afectivo saludo a toda la comunidad educativa. Tras culminar el primer bloque de clases en línea, se ha podido evidenciar el manejo de las empíricas interacciones que ofrece la modalidad virtual. Todos los grados y cursos desde pre-K hasta tercero de bachillerato han tenido oportunidad de adaptarse a tal realidad. Los resultados todavía están pendientes de ser evaluados. En titulares nos conectamos con nuestra científica favorita, quien se ha desmirado en una investigación particular que sin duda alguna nos encantará. Escuchemos. Un esplendido inicio de semana protectores de nuestro planeta verde y azul. En este día pictoresco les quiero hablar sobre una criatura que para ojos de muchos es mágica. Se trata de las mariposas. Se destaca por su colorida belleza y aunque para muchos nos parezcan muy frágiles, Cabe mencionar que son unas guerreras en todo el sentido de la palabra. Prendecen a la familia de los insectos. Su cuerpo está dividido en tres. La cabeza, el tórax y el abdomen. Poseen antenas sensoriales y un par de alas, las cuales destacan su inmensa variedad. Los matices se dan gracias a la pigmentación que es originada por la refracción de la luz que incide en las escapas de dichas alas. Las mariposas como tal experimentan cuatro fases de su desarrollo. Primero son un huevo, luego se convierten en una oruga que bordeará las hojas de ciertas flores, hasta llegar a su etapa de grisalidad, el momento de la auténtica metamorfosis. Beben en climas cálidos y tropicales con abundante vegetación, lo que les servirá como alimento. Son alrededor de 130.000 especies de mariposas, entre las cuales se destaca la mariposa monarca por su tamaño. Entre otras curiosidades podemos hablar de su percepción sensitiva y su tamaño, que se destaca en las especies de obra. Su tiempo de vida es muy efímero, por lo cual es nuestra responsabilidad preservar las maravillas de este mundo que es nuestro hogar. Para los amantes de la naturaleza, esta noticia nos ha resultado magnífica. Gracias compañera. Visitemos ahora a la exploradora más prolija de todos los tiempos, quien nos hablará de una civilización bastante poderosa. Veamos. Bienvenidos exploradores de la historia. Nuestro destino de hoy será el apogeo del gran imperio romano. Este acontecimiento iniciará en el siglo I a.C., momento en el que la península itálica sufría diversos conflictos bélicos, mientras expandía su territorio hacia el occidente y el oriente del mar Mediterráneo. Se destacaron grandes comandantes como Marco, Licinio, Grasso y Pompeyo. Este último triunfó en varios campos de batalla. A mediados del siglo I, Pompeyo y Julio César inician una alianza que sería vital para el imperio y su poder ante el resto de territorios colindantes. De hecho, la popularidad que tenía Pompeyo entre los habitantes de Roma no hacía más que crecer, lo cual lo beneficiaría en la política y su propósito de formar el primer triunvirato romano, con Marco, Licinio, Grasso y Julio César, quienes harían oposición al entonces cónsul Cicerón. El poderoso ejército romano ahora comenzaba a conquistar la Galia, y enfrentándose a diversas tribus galas, germanas, llegando incluso a Britania. El gran imperio estaba más fuerte que nunca con esta gloriosa alianza, que no hallaba obstáculo alguno. La ambición de César crecía a la par que el imperio que formaban con sus adeptos, y fue ese el comienzo de los conflictos internos. Se resquebrajaría tras el fallecimiento de Marco, Licinio, Grasso. En la batalla de Carras, en la lejana Siria, enfrentando al emperador Parto Oro de Segundo y sus hábiles jinetes. Este suceso inevitablemente forzaría a Pompeyo y César a ostentar el poder absoluto del imperio. Interesante, ¿verdad? Continuaremos esta fascinante historia la siguiente semana. Hasta pronto, compañeros. Atomita es la palabra que explica mi reacción ante tal soberbia disertación. Esperamos a continuación con ansias. Quisiera ahora brindar un cordial recibimiento a nuestra colaboradora y miembro del Club de Periodismo, la señorita Emilia Cabeza, al frente de la sección Cruzando Fronteras. Bienvenida, compañera. Prometedores, saludos, intrépidos viajeros. Mi nombre es Emilia Cabezas y para mí es un honor presentarles esta sección a la cual llamamos Cruzando Fronteras, en la cual analizaremos los eventos más destacados alrededor del mundo. Así que acompáñenme a esta experiencia tan extraordinaria e informativa. Trasladémonos a Europa, donde las personas están viviendo a carne propia la segunda ola del COVID-19. Esto hace que el gobierno tome nuevas medidas de prevención ante este drástico incremento de contagios. En Alemania hay un promedio de 2.000 personas que salen positivas al día. Esto hace que la canciller Angela Merkel tome nuevas medidas sanitarias, para que así el país no tenga de nuevo un desequilibrio económico. En Estados Unidos, en la víspera de las elecciones presidenciales, se celebra su primer debate entre el mandatario Trump y el candidato Biden. El 3 de noviembre se llevará a cabo sus sufragios entre el republicano y el demócrata. Estos llevaron a cabo sus presentaciones de campaña ante Norteamérica y el mundo. Así que daremos a cabo este evento. Finalicemos el programa de esta semana con una emotiva historia que sucedió en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Una señora de mediana edad nos cuenta su experiencia al someterse a una cirugía de gestación sobregado. Ella adquirió el vientre a una familia que no podía tener hijos. Pero Olga, la madre, rechazó su oferta y decidió quedarse con su hija. 15 años después, estaban plenamente felices y la justifican sus palabras. No la cambiaría ni por todo el oro del mundo. Es una excelente historia. La siguiente semana estaremos con mucho más. Hasta pronto. Un comienzo impactante sin duda. Esperamos mucho de nuestra corresponsal en eventos internacionales. Continuamos con la deportista número 1. Adelante. Llegó el momento del mundo deportivo. Queridos compañeros, quisiera empezar recordándoles que los tiempos de pandemia todavía no terminan. Y por lo tanto, debemos continuar con la cultura preventiva y evitar de este modo el contagio. Hablemos del programa Olímpico de Tokio. El Comité Olímpico Ecuatoriano se pronuncia con la campaña de diagnóstico psicodiagnóstico deportivo. A cargo del experto Leonardo Tranqui. En esta iniciativa, apoyamos a los jóvenes promesos escogidas por el Team Ecuador, que representará a la nación en el recorrido hacia las próximas Olimpiadas. A través de charlas en línea, el Máster Traqui ya inició sus distracciones a base de consejos alternativas de entrenamiento. Y por supuesto, disposiciones que les darán ayuda a todos los atletas olímpicos. La Comisión Médica Deportiva Ecuatoriana se suma a las capacitaciones y charlas para los deportistas de alto rendimiento. En esta ocasión, abordando un tema complejo como es el dopaje, la explicación estuvo a cargo del doctor Pablo Samanieto, quien recordó la normativa, además de señalar que este método no solo es mal visto, sino también bastante perjudicial para el deportista. En eso ha sido, queridos compañeros, hasta nueva oportunidad. Una información muy bien acogida para ponerle en práctica en la vida, compañeros. Gran trabajo. Con mucho gusto nos despedimos. Te seguiremos informando. Gracias.